El sol es mío, el sol es mío, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen en aquello, aquí en la tierra. Para venir, para venir, enviado en oración, mi Padre que está nacido, en el cielo, en el cielo. El sol es mío, el sol es mío, mi Padre que está nacido, si dos de ustedes se ponen, en el cielo, en el cielo. Estoy hoy, en medio de Dios, mi Padre que está nacido, mi Padre que está nacido, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen,